En Cuaresma, deja que Dios entre, sane y transforme tu corazón. La palabra conversión, conversión fundamentalmente hace alusión al movimiento interior, un movimiento espiritual que nos lleva al cambio más urgente y quizás el más difícil de conseguir, el cambio del corazón. Cambiamos nuestro look en nuestro peinado, en nuestro motilado, cambiamos nuestro look, las mujeres pintándose, nacicalándose o haciéndose en una cirugía, cambiamos nuestra pinta, la forma de vestir, pero esos son cambios cosméticos, cambios externos. La conversión apunta a lo que no se ve y a lo que es esencial, el misterio del corazón humano. Para nosotros convertirnos de alguna manera, debemos de vivir como tres momentos, tres momentos centrales. El primero es reconocerme, necesitado de conversión, necesitado del amor de Dios, reconocerme pecador. Miren, si uno no tiene hambre, uno no busca comida, si uno no tiene sed, uno no busca agua. Y si uno no se siente pecador, necesitado de conversión, uno no busca de Dios ni cambiar su vida. Quizás el alcohólico, que está más lejos de su rehabilitación como alcohólico, es aquel que no se reconoce tal y por el contrario dice, soy un bebedor social, pero no soy alcohólico. La primera palabra o el primer paso es reconocerme, necesitado de Dios, devolver mis pasos, reorientar mi vida. Si me siento supuestamente satisfecho con mi vida, yo no voy a buscar ningún cambio, ninguna transformación dentro de mí mismo. Coloquemos un ejemplo, una pareja, le dice ella a él, amor, este matrimonio no está funcionando bien. No, yo lo veo todo perfecto, no, estás muy ausente, llegas tarde, eres una persona que de alguna manera está de cuerpo presente, pero tu espíritu y tu mente está lejos. No, no pongas problema, no fastidies, este matrimonio está bien, no hay conversión en ese matrimonio, porque no hay conciencia de un camino equivocado que se están dando en la vida conyugal. Un segundo momento es la disposición del corazón. Parece una verdad de perogrullo, pero hay que desear, hay que anhelar ardientemente, hay que buscar sinceramente la conversión y ese cambio en nuestra vida. Si uno no anhela ardientemente cambiar de casa, probablemente nunca harás el ahorro económico para hacerte una casa mejor. Si no anhelas ardientemente comprarte un carro más nuevo, nunca harás el préstamo ni juntarás, digamos, la plata de la prima de diciembre para comprarte ese carro nuevo. Así como se desea para las cosas materiales, una casa, un carro nuevo, hay que desear, hay que anhelar ardientemente que Dios llegue, que Dios venga a mi vida. Tiene que haber como un alto en el camino, una luz interior donde yo me diga, me jarté de esta vida, me cansé de la forma como estoy viviendo, mi familia, mi matrimonio, mi trabajo. Ese desear un cambio en tu vida te lleva a reorientarte, pero eso implica una disposición, una apertura del corazón. Habría un tercer momento y que es definitivo y también parece evidente y es abrirme a la gracia de Dios. El paso de los años como sacerdote me ha llevado a esta conclusión, a uno no lo cambia nadie, sino el amor de Dios. A uno en la vida no lo cambia nadie, sino el amor de Dios. Por eso te invito a que reconozcas en tu corazón esa necesidad de Dios en tu vida. Mucha gente se confiesa 20 años de lo mismo y no se convierte, no cambia, porque pensó que dependía de su esfuerzo personal, pero no reconoció que es la obra de Dios, la gracia de Dios, la vida nueva de Dios, el amor transformante de Dios. Es una necesidad, uno cree que por el esfuerzo, por la exigencia, uno va a cambiar su vida. Tenemos que reconocer con humildad, es solo Dios el único capaz de convertir nuestra existencia. Pero bien, finalizada esta primera parte de la reflexión, donde hablamos de la conversión como un cambio interior, una transformación espiritual, y cuando hablamos de estas tres disposiciones, reconocerme pecador, abrir el corazón y recibir la gracia de Dios, les quisiera presentar siete caminos de conversión. Cualquiera de ellos te puede servir, o dos de ellos, simplemente escúchalos, abre tu corazón, medítalos. Primer camino de conversión, si no hay un arrepentimiento profundo del pecado, uno no cambia. La iglesia siempre ha sostenido como uno de los pasos para hacer una buena confesión, lo que se llama la contrición del corazón, el dolor por el pecado cometido. Cuando hay un verdadero dolor en lo más profundo del alma, cuando es una contrición sincera, cuando uno dice, me asquea cómo he maltratado a esta persona, cómo le he ofendido, cómo le he lastimado, no quiero volver a maltratar a este ser humano, empieza un camino, empieza un camino de conversión. Pero tú con lágrimas, literalmente con lágrimas, dices, yo no quiero volver a ser tan injusto, yo no quiero ser tan egoísta, yo no quiero ser tan maltratador con esta persona, me duele lo que he hecho con ella, me duele cómo he hablado de ella, me duele cómo mis palabras la han destruido. Eso es dolor del corazón, eso es contrición del alma, y ese es un camino, principio de la transformación, la conversión interior. Un segundo camino de conversión es la oración, esa oración que es continua, que es humilde, que es sincera, esa oración que es luz para el alma, donde nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos, donde descubrimos como las oscuridades que hay en cada uno, recordando aquel famoso principio del filósofo Sócrates, cuando afirma o afirmaba, conócete a ti mismo, principio de toda verdadera sabiduría, conócete a ti mismo, principio de toda verdadera sabiduría. Aquellos ratos deliciosos de oración, frente a Jesús e Eucaristía, en el balcón de tu apartamento, en el silencio y el encerramiento de tu cuarto de habitación, a la luz de la palabra de Dios, en un momento de iluminación interior, donde digas, he sido en mi vida una porquería, he sido en mi vida un pecador, he sido en mi vida un orgulloso, he sido en mi vida un gran egoísta, he sido en mi vida una persona cerrada para el amor, he sido muy ingrato, todo ese conocimiento de ti mismo y de cara a Dios en oración, es como una luz, una gracia, que te lleva en ese camino de conversión personal, de renovación de tu vida. Tercer camino, la palabra de Dios, proclamada con unción, el evangelio, dicho con fuego, anunciado, como que es capaz de tocar como una flecha incendiada, disparada con arco, una flecha incendiada, y se va directamente al corazón de la otra persona, y uno dice, Dios mío, ahora entiendo porque se dice que la palabra de Dios, es viva y eficaz, más penetrante y aguda, que espada de doble filo, a manera de anécdota, una de las frases evangélicas, proclamada por Jesús, que más ha movido a conversión a muchos hombres, hasta llevarlos a la santidad, es esta, te la voy a decir, hablando Jesús de cuando el hombre vive solamente para sí mismo, para su gratificación, para acumular bienes, para su imagen, Jesús le dirá a sus discípulos, que en ellos a la humanidad, ¿de qué le sirve al hombre, ganar el mundo entero, si pierde su alma? Es una de las frases evangélicas, que más ha movido a conversión a grandes santos, que lo llevó como a reorientar su vida, le dio una luz definitiva, y lo llevó a pensar, sí, ¿de qué me sirve, ganarme el mundo entero, si pierdo la salvación de mi alma? ¿de qué me sirve? ¿sobre qué estoy construyendo mi vida? En ese sentido, la palabra divina, la palabra evangélica, la palabra de Jesús, es fuego en el alma, que es capaz, de tocar el corazón más endurecido, sacudirlo, desestabilizarlo, sacarlo de su zona, de falsas seguridades, de su zona de confort, y decir, Dios mío, me he equivocado, de hecho, en el sacramento de la reconciliación, una frase muy común, que uno oye en los pecadores, es esta, Padre, yo andaba ciego, yo no sabía, lo que hacía, yo iba por el mundo, y estaba como engañado, yo no era consciente, para eso es la palabra, para iluminarte, para acercarte a la verdad, y para hacerte consciente, en un cuarto camino, descubrirás, que la fe, como entrega, confiada, y absoluta, como entrega, confiada, y absoluta, a la voluntad de Dios, es un camino, de conversión, yo recuerdo, un hombre, sumido, en un problema, de alcoholismo, que me dijo, frente a usted, Padre, quiero hacer profesión, de fe, en Jesucristo, y cambiar mi vida, y me dijo, Padre, permítame, yo me arrodillo, abrió sus brazos, y dijo, Señor Dios, durante 25 años, esclavo de la bebida, he acabado con mi vida, con la vida de mi matrimonio, con la vida de mi familia, con mi trabajo, hoy ante este sacerdote, y lo decía de rodillas, y con los brazos abiertos, en fe, te recibo, como mi Señor, y mi Dios, te acepto, como mi Salvador, y Redentor, creo que la verdad, que proclama sobre mi vida, es lo más profundo, lo más sabio, y lo mejor para mí, de ahora en adelante, no me dejaré llevar, por mis deseos egoístas, por mis impulsos desordenados, sino que me confiaré, plenamente a ti, Señor, transforme mi vida, lo que necesitas, he transformado, te entrego, mi voluntad, te entrego, mis pensamientos, te entrego, mis acciones, soy tuyo Señor, sé que en ti, está la verdad, y hago profesión, de fe en ti, me abandono Señor, sálvame, y libérame, libérame, de esta esclavitud, de licor, me impresionó, esto hace 18, 20 años, y este hombre, algún día, me lo volví a encontrar, y me dijo, Padre, yo me entregué a Dios, soy un hombre nuevo, tengo fallas, pero en el licor, no volví a tomar, porque le dije al Señor, soy de él, y si vuelvo a tomar licor, toma mi vida, y llévatela, toma mi vida, y llévatela, pero no voy a seguir, esclavo del licor, ese es un camino, de conversión, esa es la fe, como entrega absoluta, a la voluntad de Dios, quinto camino, y este sí que es disiente, lo diré, en tres palabras, el sufrimiento, convierte, cualquier experiencia, de sufrimiento, personal, de dolor intenso, que desinstala, que desacomoda, lo lleva a uno, como a buscar, de Dios, abrirse, a la verdad, de Dios, yo pienso, en la enfermedad, cuánta gente, con ocasión, de una enfermedad, grave, busca, sinceramente, de Dios, pienso, en la adversidad, de Dios, quien con ocasión, de un revés, serio, en su economía, personal, dice, Dios mío, yo había colocado, como las bases, de mi vida, en lo que no es, Señor, ayúdame, Señor, sosténme, Señor, renuévame, el fracaso, el fracaso, afectivo, el fracaso, profesional, el fracaso, frente a los demás, como nos lleva a nosotros, a decir, lo único, que tengo, en la vida, es, a Dios, del cielo, como el sufrimiento, es un verdadero, camino, de conversión, y como muchísimas, personas, en la vida, en la fortuna, en la prosperidad, jamás, jamás, se acordaron de Dios, pero no fue, sino que les visitara, la adversidad, ay Dios bendito, ay yo te ofrezco cambiar, ay yo voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen papá, ay yo voy a ser el mejor ser humano, pero ayúdame, dame la salud, volveme, volveme a levantar los negocios, Señor, reconstruí mi hogar, y yo no vuelvo a buscar, por ahí ninguna mujer, por fuera, así somos, fracaso, adversidad, enfermedad, de muerte, todo esto nos desinstala, y nos lleva a darnos cuenta, que solamente Dios, con razón Pablo dice, que la cruz, y el dolor es cruz, es fuente de sabiduría, y es fuente de poder, y de alguna manera, desde la cruz, Dios nos quiere a cada uno, de nosotros cambiar, es que el ser humano, humillado en su soberbia, y eso hace el dolor, nos humilla, en nuestra soberbia, solo el corazón humillado, un corazón contrito, arrepentido, agrada a Dios, y es materia dúctil, dócil, plastilina, tibia, que puede moldear, una nueva vida, la cruz, que es sabiduría de Dios, y humillándonos, como nos muestra, verdaderamente, que somos tan poco, somos tan deleznables, como la arena, somos tan frágiles, y solo en Dios, lo podemos todo, sexto camino, de conversión, el amor, el amor profundo, transforma toda realidad, es de la esencia, del amor, renovar, a ser nueva, a ser nueva, a la realidad, a ser nueva, a la vida, bien sea por una experiencia, de amor humano, alguien de quien te enamoraste, profundamente, o bien por una experiencia, de un amor místico, una efusión, extraordinaria, del amor de Dios, sobre tu vida, que te cambia, yo recuerdo un familiar, muy loco, muy rumbero, muy trasnochador, se enamoró, perdidamente, perdidamente, de una muchacha, y esa muchacha, con dulzura, con paciencia, con inteligencia, afectiva, transformó, este chico, medio familiar mío, y sus padres, decían, lo que hizo el amor, de esta mujer, en este hijo nuestro, no lo habíamos conseguido, nosotros, en años, de correcciones, con él, el amor humano, cuando se vive, en profundidad, cambia, transforma, renueva, un ser humano, nos hace capaces, de reorientar, la vida, conocí la historia, de un sicario, más malo, que pegarle a la mamá, solo bastó, que naciera su bebita, para decir, me salgo de este mundo, no vale la pena, arriesgar la vida, y dejar a mi hija, huérfana de papá, el amor transforma, el amor renueva, el amor convierte, el corazón, hay también, los casos excepcionales, de fusiones, místicas, que cambian la vida, de una persona, y la hacen distinta, es una verdadera gracia, es una verdadera gracia, es lo extraordinario, pero en lo cotidiano, en lo ordinario de la vida, Dios nos ama, en rostros concretos, en manos concretas, en abrazos concretos, en situaciones concretas, terminemos esta reflexión, diciendo que tal vez, un séptimo, y no último, son simplemente, siete caminos de conversión, pueden haber otros, con seguridad, pero un séptimo, camino de conversión, y muy fuerte, es este, el testimonio, de la propia vida, el testimonio, de vida, confronta, y lo lleva, uno a pensar, tengo yo derecho, a cansarme, cuando veo, este papa, con un solo pulmón, verdaderamente, me da testimonio, cuando dice, le voy a mostrar un secreto, y saca del bolsillo, de su sotana, una camándula, que siempre lo acompaña, y luego, un viacrucis, y uno dice, es un hombre que reza, es un hombre de piedad, es nuestro papa, y ve este hombre, de a pie, que después de estar, en el congreso, de los Estados Unidos, sale a unas pocas calles, a un encuentro, con los homeless, los despechados, los habitantes, de la calle de Washington, que también los hay, y sale del centro, político, más importante del mundo, el congreso americano, y las dos cámaras, en plena, a ir a visitar, a los homeless, los sin techo, en el fondo, nos pone a nosotros, a pensar, y dice, este papa, habla con autoridad, de Jesús, no se decía lo mismo, ves un rabino, como conocemos, tantos rabinos, que hemos escuchado, en nuestra vida, pero en este rabino, sus palabras, tienen otro acento, habla con autoridad, hoy dígamosle al Señor, que nos convierta, toda esta conversión, la encontremos, a través de, cualquiera de estos siete caminos, recapitulo y termino, arrepentimiento profundo, del pecado, uno, oración continua, y humilde, dos, palabra evangélica, proclamada con unción, y fuego, tres, la fe como entrega, absoluta a Dios, cuatro, el sufrimiento, que nos desistar, y destruye nuestro orgullo, cinco, el amor, que nos transforma, claramente, seis, y el testimonio, de vida de otros, que nos llama, nos interpela, y busca nuestra conversión, siete, tú decides, Amén. Amén. y la sagrada, y la sagrada eucaristía, en cuaresma, dale un sí a Dios, sintonizanos buscándonos en Google como, Amén Radio. No quiero sacrificios, ni holocaustos, solo quiero justicia, derecho en la tierra, y misericordia, y misericordia, El ayuno que yo quiero, es no cerrarte en ti mismo, partir tu pan con el hambriento, romper todos los cepos, hospedar a los pobres sin techo, no quiero sacrificios, solo misericordia, no quiero sacrificios, solo misericordia. Gracias.